El cuerpo del historiador e intelectual nicaragüense Aldo Díaz Lacayo fue cremado en la funeraria Monte de los Olivos, en Managua. Así lo confirmó a TN8 su hijo, Javier Díaz Lacayo Ugarte, quien destacó que esa fue la voluntad en vida del luchador antiimperialista. Aquí les dejamos parte de la entrevista realizada al hijo del ya fallecido, Aldo Díaz Lacayo. Es una pérdida para Nicaragua, pero es una pérdida física. Mi papá trasciende. Mi papá va a estar vivo por muchos años en la memoria y en el consciente nicaragüense por su aporte humano, revolucionario e histórico. Una decisión que yo he decidido plenamente dejarlo a la voluntad de mi mamá, que ella está también al mismo tiempo respetando la de mi padre. Entiendo que, bueno, lo he conocido que es cremarse. Entonces van a cremar a mi papá. Pero he estado recibiendo muchísimas llamadas de solidaridad, de apoyo por los medios de comunicación, así como ustedes. Mi padre a mí me regaló un decálogo, diez mandamientos. Y después de esos diez mandamientos, él me dice una frase, en resumen, ser un ser humano mejor cada día. Mi papá, al lado mío, reflexionamos sobre el factor de riesgo que es que la humanidad está perdiendo su amor hacia la vida, el respeto a la vida. Mi papá nació el 18 de octubre de 1936 en Managua. TN8 también conversó con el escritor, historiador, ensayista y poeta nicaragüense, Jorge Eduardo Arellano, quien también refirió que Aldo Díaz logró escribir muchos libros y ensayos, dejando un gran vacío en la sociedad. Aldo Díaz fue un gran amigo, un gran compañero de academia, en la Academia de Geografía de Historia de Nicaragua, del cual era vicepresidente y un pilar de la academia. Más de 30 colaboraciones se registran en la revista nuestra y aquí están consignadas. Pero primero como historiador, historiador ante todo, porque él, solo coronel Urtecho y él, han pensado sobre la historia, o sea, la han reinterpretado y pensado ampliamente en muchas dimensiones. Él tiene un libro que se llama Gobernantes de Nicaragua, que es el manual más completo que se ha escrito. Él ha sido el principal intérprete del pensamiento bolivariano en Nicaragua. Don Jorge Eduardo, entonces, para la Academia de Geografía de Historia es una gran pérdida de don Aldo Díaz Lacayo. Desde luego, no tiene sustituto, no tiene continuador, ¿verdad? E hizo mucho, hizo mucho por la academia, desde hace más de 20 años, ¿verdad? Aldo Díaz Lacayo, quien también fue un diplomático, nació en Managua, capital de Nicaragua, y en vida recibió muchos reconocimientos, entre ellos el título honoris causa en la UNAM Managua. Cómo no, muchísimas gracias, entonces, Javier, por estas palabras. Gracias por la solidaridad de ustedes, gracias por la solidaridad de ustedes, y vamos a entregársela al fortalecimiento de que nos edificamos a diario. Cómo no, con las imágenes de Justin Morales. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano para Crónica TN8. Gracias. Gracias. Gracias.